Independientemente si crece en algo o no, siempre hay que ser respetuoso, incluso en temas paranormales, pues las consecuencias pueden ser muy graves. Mochileros de Geo presenta Durango en leyendas El invitado del más allá El siguiente video es patrocinado por Antojitos La Chapis, los mejores antojitos al sur de la ciudad Turismo Vallacora, vive la aventura Elegante ceremonia matrimonial a llevarse a cabo en la ciudad de Durango Los prometidos, Verónica y Ramón, ambos jóvenes de 18 años pertenecientes a la alta sociedad Los familiares de los contrayentes no descuidaban detalles para que la boda fuera el máximo acontecimiento social de aquellos tiempos Verónica Herrera ya presumía en su mano derecha el valioso anillo de compromiso Con el cual se acercaría al altar para unir su vida junto a Ramón Leal Un caballero proveniente de una familia de alto linaje duranguense Decía estar emparentado con Don José del Campo Soberón y Larrea, primer conde de Súchil La noticia de la boda de Verónica y Ramón sacudió a la sociedad durangueña y a las muchachas amigas de la novia Con tiempo, encargaron en los principales comercios de la sociedad sus telas de raso, terciopelo, satín turquestán Para confeccionar sus crinolinas y demás piezas de vestir que lucirían como estreno en la boda La madre de la novia se quebró a la cabeza haciendo listas de platillos que satisfacieran los paladares de los diferentes gustos En el objeto de ofrecer viandas variadas en el banquete, dando muestra de refinamiento en el buen comer Verónica, por su parte, mandó confeccionar el traje nupcial con Belén Soto La costurera más prestigiada de la ciudad en aquellos tiempos Ramón, por su parte, no escatimaba dinero para satisfacer las exigencias y caprichos de su prometida Sintiéndose halagado cuando la novia le pedía algo que no estaba previsto Tres días antes de la boda, que se había fijado para el 5 de noviembre de aquel año Verónica, en compañía de su familia y un nutrido grupo de amigas Visitaron el Panteón de Oriente, en la tradicional romería del Día de Muertos A Verónica no la distraían oficios religiosos, fiestas tradicionales, ni pláticas con amigas o familiares Para ella, su obsesión era la boda, su próximo matrimonio, la ceremonia y los detalles de su enlace matrimonial No pensaba en otra cosa, ni ocupaba solamente otro pensamiento que no fuera su boda y Ramón su prometido En la visita de ese día al cementerio, mientras toda la comunidad duranguense, familia y amigas de la novia Visitaban a sus difuntos, ella en su distracción, tropezó ocasionalmente con una calavera Que a flor de tierra yacía a un lado del sepulcro de donde la habían sacado Quizá cuando enterraron en ese lugar a otro difunto La muchacha al mirarla, le pegó con la punta del pie diciéndole Te invito a mi boda, no dejes de asistir Aquella actitud irrespetuosa de Verónica, ante aquellos restos humanos, fue considerada por quienes presenciaron como una broma Y nada más, entre risas y caminatas, todos se olvidaron de lo sucedido Y los preparativos para la boda, continuaron El 5 de noviembre, llegó tan rápido, que a todos los organizadores y participantes de la fiesta Los hizo acelerar el cumplimiento de tareas y comisiones La novia, a temprana hora, se puso el atavio nupcial Una corte de ayudantes y damas de compañía, corrigieron los detalles de su preparación Y lucía esplendorosa y bella Toda una reina, vestida de blanco, que irradiaba felicidad y alegría La marcha nupcial, se extendía por el recinto sagrado Imponiendo solemnidad al momento El par de enamorados, se postraron frente al altar mayor del templo Y el fervorín que pronunció el orador sagrado, arrancó lágrimas a los presentes En primera fila, cerca de los novios, se postró un caballero delgado y pálido Vestía traje negro, su rostro y cabello, acusaban señales de abundante polvo blanco Su presencia despertaba curiosidad, miedo y respeto al mismo tiempo Permaneció hincado durante toda la misa Y cuando la concurrencia abandonó el templo El desconocido se incorporó y felicitó a los novios Ya en casa de la novia, donde se realizaba la fiesta Aquel hombre raro y desconocido se apareció entre los invitados Y nadie supo cómo llegó La música empezó a tocar el vals para los novios Y el eco de las cadenciosas notas rodó por los corredores Filtrándose en todos los oídos El padre de la novia con ella y la madre del novio con él Iniciaron la danza En tanto que continuaron los novios en el ritual acostumbrado Posteriormente, cuando los amigos y familiares de Verónica bailaban con ella Pasándosela de mano en mano, el desconocido la tomó y empezó a bailar Al mismo tiempo que Verónica le preguntó ¿Te conozco? Él enseguida contestó Soy tu invitado especial La muchacha hacía enormes esfuerzos por recordar sus rasgos, su estatura Y demás elementos que le permitieran la identificación de aquel desconocido Después de vano y prolongado esfuerzo Contestó No No te conozco Acto seguido, él la interrumpió Y le contestó Soy la persona que hace tres días Invitaste a tu boda En el Panteón de Oriente Y me recomendaste No faltar Todo esto sucedía al mismo tiempo Que para asombro de la concurrencia Dejaba la forma humana Física y común Y se transformaba En esqueleto humano Descarnado y erguido La muchacha cayó muerta Fulminada por un paro cardíaco Y el invitado de otra tumba Desapareció en el acto Tan misteriosamente Como había llegado Aquel bonito enlace matrimonial de la alta sociedad Se transformó en un acto de confusión y duelo Porque la novia No despertó Pagó con su vida la osadía De hacer invitaciones A seres de otra tumba La gente cuenta aún Que después de 100 años de realizados estos sucesos Que se narran Todavía De vez en cuando En la casona que se ubica por la calle de Negrete Crucero con Zarco Se mira pasear una mujer Vestida de novia Y es el ánima de Verónica Que trata de continuar su boda Interrumpida Leyenda original Escrita por Manuel Osoya Cigarroa Adaptada en video Por Mochileros de G.O. Si el video te gustó No olvides compartir y reaccionar Y si nos ves a través de YouTube Suscríbete Ayúdanos a llegar pronto A esos 400 suscriptores SLEEPLINES SLEEPLINES